En toda una fiesta se transformó el cierre del programa autogestionado de FOSIS que desarrolló la agrupación de padres y apoderados del Jardín Isalacuna Cerro Macay de Fundación Integra, ubicado en la población El Bosque de Coyhaique. Estamos muy felices nosotros como padres, o sea como agrupación de padres y apoderados del Jardín Macay. Los niños lo pasaron súper bien y eso es lo más importante. Pudieron compartir con su familia en el tema de tanto como en Zumba, como en el mural. Los niños son los más beneficiados y gracias a ellos nosotros estamos felices también. Si ellos la pasan bien, nosotros también. Durante más de cinco meses, padres y apoderados del Jardín Cerro Macay participaron del proyecto Nuestros Niños se Divierten Bailando y Pintando, iniciativa que contempló la realización de clases de Zumba para niños y adultos, además de la elaboración de un mural diseñado por los mismos niños del jardín. Para nosotros fue súper importante porque partió de la necesidad de las familias, que de hecho ellos postularon al proyecto, se hicieron clases de Zumba Kid con los niños y de Zumba para adultos también, invitando a la comunidad a participar. Y que tiene un impacto, o sea, la idea es contribuir a la vida saludable. Además, tenemos la pintura del muro, que fue con ideas de los niños, que ellos nos fueron diciendo que era lo que quería que esté en el muro plasmado y también las familias. Y lo que se plasmó finalmente tiene que ver con la confianza que ellos sienten del jardín, de venir a dejar a sus hijos. De hecho, lo que se retrata es como cuando la mamá viene a dejar al niño en la mañana, todo lo que hace en el jardín y después cuando lo viene a buscar en la tarde. Y sin duda creemos que es un aporte para el barrio, porque ya cambia la imagen que tenemos como jardín y nos ayuda también a posicionarnos en la población. Con estos proyectos, no solamente se realizan actividades, sino también genera un espíritu de comunidad que es una tarea fundamental para el FOSIS. Esto nos permite acercarnos también a la ternura, a la alegría, a la felicidad de los niños. Nuestra institución trabaja con muchas temáticas que de repente son complejas, pero también no podemos olvidarnos que este es un país que tiene que buscar hacer felices a sus niños, hacer felices a la población y esta actividad que es una actividad llena de alegría, con las caritas sonrientes de los niños y que les permitió disfrutar de clases recreativas, de talleres con sus papás, que nos permita de una u otra manera acercarnos a un país más igualitario y más justo a través de desarrollar iniciativas para todos los niños, niñas y toda la población de la región de Aysén. El proyecto se desarrolló bajo el alero del programa Acción en Comunidad, iniciativa que en esta ocasión benefició a niñas y niños de 32 familias de la población El Bosque en la ciudad de Coyhaique.